Quiero hacer una invitación a un gran amigo mío, guitarrista de acá de New Haven con Eric, el que me va a acompañar en este tema que vamos a tocar. Así que yo quiero que usted se ponga de pie y reciba con un fuerte aplauso a un hijo de esta casa. Marquito, pasa por acá. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!